Las fuerzas rebeldes sirias amenazan con romper esta última tregua si las tropas del régimen y sus aliados no cesan los enfrentamientos. Aunque la calma prevalece en su mayoría, dos horas después de entrar en vigor el alto el fuego, auspiciado por Ankara y Moscú, ya hubo enfrentamientos en el norte, según fuentes del observatorio sirio. Para los civiles al este de Alepo, la preocupación más inmediata es el agua, cuyos suministros han sido bloqueados por el Daesh. Daesh cortó el agua en Alepo, nos ha dejado sin agua potable. O nos matan o nos arrebatan lo necesario para sobrevivir, todo por culpa del Estado Islámico. La fragilidad del cese de armas de Alepo, que resultó la semana pasada en la salida de todos los opositores, podría interrumpir la asistencia humanitaria de los civiles que viven en duras condiciones. Nos marchamos por los continuos ataques con bombas, barricadas, bombardeos aéreos. Era un auténtico polvorín. No tuvimos más remedio que huir de la zona y abandonar nuestros hogares. Además, las tropas del régimen perdieron toda nuestra credibilidad. Cerca de 35.000 personas fueron evacuadas de las zonas rebeldes de Alepo después de reiteradas interrupciones en condiciones climáticas cada vez más extremas. Entre los evacuados había heridos y enfermos.